¡Suscríbete al canal! Ya, yo estoy feliz porque va a ser el sexenio del huipil y de las gelatinas. Mira, yo no me preocuparía tanto porque hay millones de demócratas dispuestos a luchar. Bueno, entre otras cosas, José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, está escribiendo el programa político. Eso sí me tranquiliza. Bueno, en realidad estamos ante dos proyectos de país en una disyuntiva muy clara y pues vamos a traer un invitado que nos pueda hablar de eso. ¿Burría invitaste a Burría? No nos alcanzó para invitar a Burría. Mira. Sí, cobra acá. Ay, sí me está de la mano. Ya llegó. ¡Armando Bartra! ¡Buenos días! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! Aquí en el laverno siempre es oscuridad. ¡Buenos tardes! Bienvenido una vez más. ¡Gracias! Ya eres chamuco honorario. ¡A verle! ¿Cuántas veces has venido al laverno? Ya tenían el café. Sí, ya, ya. Ya vemos cómo te gustaba y toda la cosa. Bueno, es siempre un gusto platicar contigo, Armando. Y yo te tengo una pregunta. Yo parece que México está entrando en una nueva fase de su historia. Porque por un lado tenemos a un sector que se reclama de la izquierda, que es la 4T, pero por el otro tenemos un sector que lo quiere rebasar por la ultraizquierda, que es el sector del socialismo, ¿no? Donde está un atrosquista, un panista de izquierda, y está ni más ni menos un personaje que les está haciendo el programa, que es ni más ni menos que José Ángel Gurría. ¿Qué opinas del proyecto? El ángel de la dependencia. El ángel de la dependencia. ¡Wow! Es de la tercera regresión, ¿no? Es un nuevo periodo histórico. Ha habido varias, ha habido varias. O sea, frente a la cuarta transformación... La tercera, esta no es la tercera. Todavía ellos no completan, están un poquito atrasados. Así les ha pasado siempre a la derecha. La tercera transformación. Sí, la tercera regresión, regresión. Y me parece que si tú estás en la lógica de la tercera regresión, pues qué mejor que el ángel de la dependencia para que te labore el programa. O sea, cualquier otro estúpido, este es mejor para ellos, el estúpido. Para nosotros también es claro, porque queda transparente a qué le tiran. Es decir, otro personaje más neutro pudiera generar confusión. José Ángel Gurría no genera ningún tipo de confusión. Entonces, pues, es preferible tener las cosas claras, blanco, negro y, pues, ahí que se la lleven. O sea, ya ni es disimular. Que con su pan se lo coman. O sea, ya ni siquiera tratan de disimular algo, ¿no? O sea, ponerlo o apuestan a la desmemoria de la gente, ¿o qué pasa? Yo creo que ellos calculan que hay un sector que cree que todo tiempo pasado, inmediato pasado, era mejor, ¿no? Que de verdad piensa que tener el copete como Peña Nieto es bueno, que casarse con una actriz de telenovelas es lo más chingón, que robarse el dinero si uno puede es lo que tiene uno que hacer y que hay que ascender socialmente. Y que si los jueces ganan un chingo de lana es porque son jueces y ellos se lo buscaron. Hay gente que piensa así, gente trepadora, gente que piensa así. Yo creo que esa gente va a pensar efectivamente que los candidatos que ellos tienen son los que les garantizan esta vuelta al pasado. Ahí Xochitl es la que no encaja, porque Xochitl está como convocando a otro tipo de gente. La gente a la que no le gusta el observador por NACO, pues ni modo que le guste Xochitl. Bueno, pero yo creo que sí, pero se encaja. No la adjetivé, no la adjetivé. Pues ha encajado toda la vida, o sea, toda su carrera política ha sido ahí en el PAN, defendiendo sus intereses. Sí, sí. Y defendiendo las ideas de los que ahora va a representar como candidata. Pero es lépera, eso es un atributo. Sí, pero yo creo que es parte, es una de las razones principales por las que es reclutada. Sí, por eso. Porque es golpeadora, es básicamente una golpeadora, ¿no? ¿Por qué no ponen a Gurría de candidato y a ella la ponen a elaborar el programa con mentadas de madre? Sería bueno. Oiga, no seamos gachos con las nuevas generaciones que no, posiblemente no sepan quién es Gurría. Fue secretario de Hacienda de Ernesto Sevilla. ¿Quién fue? ¿Quién es Gurría? ¿Qué representa Gurría? El neoliberalismo, pues, es una fórmula, es un cliché, pero si alguien lo representa realmente, si alguien lo encarna, si alguien es la imagen misma del neoliberalismo, es Gurría que no, porque ese ángel es el ángel de la dependencia, es el ángel de la lógica de... México tiene la enorme fortuna de tener 3.200 kilómetros de frontera con la mayor potencia económica del mundo, militar del mundo, porque económica allá no, y esa gran ventaja significa que vamos a integrarnos con el primer mundo y vamos a salir de nacos. Y eso era, ocurría esencialmente, esa era la visión que representa él, que encarna él simbólicamente, porque, bueno, no era ni con mucho el único. La pregunta de fondo es, yo creo que estamos una vez más ante una disyuntiva histórica. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Se quiere continuar con la cuarta transformación o se quiere regresar a la lógica neoliberal? Sí. ¿Qué tipo de programa se puede impulsar desde la cuarta transformación? ¿Qué es lo que crees que se tiene que hacer? Sí, bueno, la primera cuestión es lo que tú dijiste, es decir, estamos en una disyuntiva histórica, estamos en un punto de inflexión en la que hay que tomar decisiones, todos, todos, valesquiera, pero hay que tomar decisiones, no puedes nadar de mortito en esto, estamos en una circunstancia en la que no hay manera de nadar de mortito. Y estas decisiones son, queremos que regrese la derecha o no queremos que regrese la derecha, o queremos que venga la derecha, porque es lo que... Y ahí tendríamos en estos que empujan por la vía de la cuarta transformación, mucha más gente de la que ahora diríamos se afilia a Morena o se acerca al observador. Gente que está descontenta con el estilo del presidente, gente que no le gusta en una parte de las políticas públicas, gente que odia al tren Maya y el transítmico, gente que es de izquierda, pero es de izquierda muy crítica, y si les preguntas, ¿quieres que regrese la derecha? Y dicen, no, 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 gente que diríamos sería convocable utilizando una fórmula de Borges, que es, si no nos unió el amor, que nos une el espanto. Es mucha gente la que está espantada, espantada, es espantada del ángel de la dependencia, gente que no le gusta lo que está haciendo este gobierno, o no todo, y que sin embargo jalaría en esto, o sea, la cuarta transformación tiene que sumar. No, no sumar chapulines, no sumar partiditos, no sumar membretes, sumar gente y opinión pública. Queremos que la segunda etapa de la cuarta transformación incluya lo que ustedes sienten que nos incluyó en esta, órale, adelante, y es un tema programático. Algunos piensan, y sigo, me voy de corrido, que es un tema de las personas, ¿no? Claro. Pero es un tema de programas, ¿no? Las personas, los programas son de los partidos, no de los candidatos. Los candidatos le darán su sesgo, le darán un programa de gobierno, si tú quieres. Pero, evidentemente, lo que tenemos es un proyecto, un proyecto para la segunda etapa de la cuarta, en proceso, en proceso. No está construido, tenemos dos meses, porque empezamos un poquito tarde, tardaditos, pero cumplidores. Espero que cumplidores, lo de tardaditos, no hay duda. Y eso es lo que se compromete al candidato o candidata, me refiero a la presidencia de la República, con esto. Evidentemente, también a los que van para diputados, a los que van para los cargos en el legislativo, a los posibles gobernadores, presidentes municipales. Si hay un proyecto de país, si a ti te candidatea un partido que tiene este proyecto de país, tienes que adherirte a él. Y hay que construirlo. Hay ideas básicas, hay ciertos principios éticos, hay ciertos principios políticos, hay una visión anti-neoliberal, primero a los pobres, por el bien de todos. Hay una serie de políticas que ya se transitaron, que se aplicaron en ese exenio, que son exitosas. Otras, no tanto. Hay pendientes que ya señalaron de lo que no se pudo, porque te frenan en el legislativo. Los cambios constitucionales que no puedes lograr, que no tienes mayoría calificada. Ya sabemos, son tareas. El aparato judicial también. O lo que el aparato judicial te echa para atrás, que es terrible. Bueno, esa es una de las pendientes. Necesitamos reformar el sistema judicial en la segunda etapa de la cuarta. Necesitamos consolidar constitucionalmente la soberanía energética. Necesitamos avanzar en la soberanía alimentaria en términos de autosuficiencia, porque no se ha avanzado suficiente. Hay una serie de cosas. Esas ya sabemos. Hay otras que no sabemos por qué no hemos preguntado. Y hay que preguntar. Preguntarle a la gente, preguntarle a la gente organizada, preguntarle a la gente experta, preguntarle a los dirigentes, preguntarle a los académicos, y preguntarle a los funcionarios públicos. ¿Por qué ellos están en las entrañas del monstruo? Finalmente. O del elefante reumático. Entonces, desde ahí adentro se ve cómo están las cosas. Y ellos te pueden decir, no avanzamos en esto por estas y estas y estas razones. Y para la próxima vamos a hacer esto y lo otro y lo demás allá. Entonces, es un gran debate nacional, donde nadie está de más, salvo la derecha recalcitrante. No vamos a invitar a un río. Entonces, eso es lo que van a hacer. Van a preguntar, van a consultar. Tú eres parte de un grupo, donde también está el FISGON, que van a preparar este programa. ¿Qué van a hacer? Está preparado. Está preparado. ¿Pero qué es lo que van a hacer? ¿Van a consultar? Abrir foros de debate. Lo que tú como partido, y en este caso una comisión extraordinaria, especial, puedes convocar, es una mínima parte de lo que hay que convocar. Hay un proyecto, hay un plan muy elaborado, yo creo que muy sofisticado, hecho rápido, pero que está muy bien, que permite que tú desarrolles 16, probablemente serán 17, porque son 17 grandes temas, a nivel estratégico y nacional. O sea, una visión para el programa del gobierno federal. Pero esto tiene que replicarse, porque lo va a hacer aquí, y los chilangos somos una pequeña parte del país. Y eso se replicará en los diferentes, no solo estados de la república, sino distritos, etcétera. Por centenares, si se puede y todo sale bien. Y además de esto, cada una de las entidades federativas, y eventualmente los municipios, puede discutir su propio proyecto. Los veracruzanos tienen un proyecto para Veracruz, y ellos también cambian de gobernador. Entonces, ellos necesitan decir, ¿qué le vamos a dejar al próximo candidato como proyecto? Esto es lo que está en curso, pero esto es lo que tú puedes convocar y organizar. Yo conozco a las organizaciones campesinas, se están reuniendo para hacer su carta a Santa Claus. Santo Claus o Santa Claus, no están clavos todavía, pero... Sancho Claus. Ahora Sancho Claus, sí. No, no hagan chistes, es serio. Entonces, van a suceder muchos más encuentros y debates de los que nosotros podemos imaginar, podemos convocar, por fortuna, y lo que sí hay que hacer es sensibles. O sea, tú llegaste a una conclusión en una mesa de trabajo sobre el problema gravísimo de la contaminación de los pozos en Chihuahua, porque los menonitas, etcétera. Bueno, este es un planteamiento que hay que tomar en cuenta, independientemente de que el foro en el que tú lo hayas construido sea un foro que nunca organizó Morena, ni mucho menos. Yo creo que el país entra en un gran debate nacional, no en torno al nombre de la persona, sino en torno al proyecto. Uy, eso es lo bueno. Pero tenemos que ir a un corte comercial, no se vaya, maestro. Regresamos. Vamos a ver a La Chamuca, ¿no? Sí, vamos a ver a La Chamuca. Ah, bueno, vamos a ver a Cintia Bolio y regresamos. No se vayan. Querido electorado, y sobre todo electorada, a que la tostada con nuestros derechos políticos en este país de torva, misoginia y conservadurismo. Pues te cuento que nuestro sufragio cumplió añitos. Lo conquistamos el 3 de julio de 1955. Aquel año las mexicanas acudimos por primera vez a ejercer nuestro sufragio en una elección federal. A partir de elecciones locales en los 20, nos hicieron esperar como 30 años, no más, para ser reconocidas plenamente ciudadanas. Imagínate que con todo y bisabuelas sufragistas, y más aguerridas luchando por el país y ganando también la revolución, pues la tal no nos cumplió. Se nos pidió regresar a parir y a servir y con buena cara, o te volteo la misma de un bofetón. En los 50, las mujeres conforman el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, de 800 agrupaciones femeninas, y logran ciudadanía para todas. Sí que seguimos pariendo y sirviendo, pero no más menores de edad políticamente hablando, en la letra, y aumento de conquistas cada década. Gracias a la paridad, ya no somos cuota, ya somos la mitad en el Congreso. Y hoy tenemos casi 10 gobernadoras, mayoría de izquierda ellas, muy pro derechos. Pequeñísimo detalle que sí representa cabalmente a nuestro sexo. Y para 2024, pues la cosa se va poniendo interesante. A partir de la corcho shamebound, puntera en sondeos, el Frente Escuálido Opositor, Feo, es obligado a elegir mujer. Y saca su propia versión de Benito Juárez. Pero neoliberala, pero panista trosca, pero más bienestarista que el peje, o sea, pero con huipil de 50 mil, pero sin privilegios. La patriarcal y pragmática derecha se ve obligada a fake ministerial para intentar competir. Si acaso se da semejante singularidad histórica, México tendrá a dos mujeres dos contendiendo por la coordinación de la consolidación de la transformación o la trastornación de misóginos al estilo del laboratorio Edomex. Las plazas no mienten y el movimiento obradorista Vulgos Pueblo, del que nosotras somos la mitad, llegará con fuerza a la elección. Para las mujeres y para el movimiento feminista, la posible alternancia sexual del gobierno de izquierda en el poder sería un avance enorme en cuanto a sus posibilidades. ¿Será? Chaito. Y seguimos aquí en El Averno, ni más ni menos que con Armando Bartra, hablando y discutiendo acerca de los grandes problemas nacionales. Armando, ¿qué sentido tiene que la gente discuta los problemas de la nación? ¿Por qué no dejárselo realmente a los especialistas, a los que supuestamente sí saben, a los que saben? ¿Por qué? Los especialistas son fundamentales. Es decir, si tú le consultas a la ciudadanía, la ciudadanía te va a dar una visión de lo que es necesario y de lo que siente como prioritario a partir del lugar que ocupa dentro de la sociedad. Si es un campesino o un agente de la ruralidad, te va a plantear ciertos temas prioritarios. Si es una mujer convencida de que hay que dar una lucha en términos de género o feminista, te va a hacer ciertos planteamientos. Esto es justo, es legítimo y es muy necesario. Muy necesario. Pero un programa tiene que estar estructurado de una manera tal que se jerarquicen las cosas, que se complementen, que tú digas, esto no lo podemos hacer si no hacemos una reforma fiscal. ¿Vamos a hacer una reforma fiscal? ¿Sí o no? Ah, si la hacemos, entonces podemos desarrollar. Esto es un tema que se construye por especialistas. Los insumos, para que no sean ocurrencias, para que no sean conclusiones puramente de expertos, esto tiene que venir de la consulta de la ciudadanía, la ciudadanía organizada y la no organizada. Y esto es solo esto, es lo que lo garantiza. Lo segundo es que este programa, construido colectivamente, es un programa que compromete. Claro. Pero no compromete con el programa, compromete con la gente que fue consultada, que es lo más cabrón. O sea, decirle a la corcholato, corcholato, que quede, oye, es el programa que tienes que aplicar. Sí, pues, ¿cómo no? A Avila Camachizo o Lenín Morenizu, para los que son internacionalistas, a los ecuatorianos. ¿Por qué no? Ah, porque hay cientos de miles, sino millones de gentes que de una o de otra forma participaron en esto y que van a reclamar. Nosotros elegimos por esto y por esto y por eso. Si no hay esta capacidad de presión en torno a un proyecto, no garantizamos el derechazo. Claro. Garantizamos. Yo creo que un candidato o otra candidata quizás sean diferentes en su perfil y algunos le confían más a unos que a otros. Es lo correcto. Pero si no hay un proyecto en el cual estés comprometido y no hay una masa social que te exija que cumplas este proyecto, no la vas a hacer. La gente se queja de que tenemos candidatos que luego traicionan, que los presidentes municipales no cumplen con lo que prometieron, que los diputados locales van a la suya. No tenemos capacidad de exigirles, ¿no? Claro. De que rindan cuentas. Lo observador ya dijo, bueno, yo voy a hacer un referendo para ver si me quedo o me voy. Bueno, esto tendrían que hacer todos. Yo creo que es un problema de participación social, es un problema de tener una ciudadanía que participó en el proceso, que participó en la elección y hizo que ganara, que participó en el diseño del programa y que está en condiciones de exigir su cumplimiento. No de criticar, no de quejarse, porque somos muy buenos para la queja, ¿no? Sino de exigir el cumplimiento. Yo creo que por ahí va y en ese sentido soy optimista. Esto exige una concientización social mínima. El observador habla, ¿no?, del cambio de conciencia. Sí, sí ves tú que sí hay ese cambio de conciencia. Sí, sí. Y esa politización. Sí, absolutamente. O sea, donde quiera que uno llega, los temas de la política nacional están en el debate. Y estoy hablando de gente que no necesariamente es una gente calificada o una gente que lea la jornada, por ejemplo. Por decir algo. Por decir algo. Ni milenio, ni reforma, ni nada. No vayan a creer que esto es parcial. Ni el chamuco. No, gente común y corriente, que está, sin embargo, preocupada. A veces preocupada por el tema de lo que es más visible, lo que es más mediático, que es el nombre de los posibles futuros candidatos de Morena. Eso es inevitable. Pero otros no. Otros están en otros términos y todos tienen su queja, lo cual me parece bien decir. Nosotros somos una organización campesina. Estoy regresando de una reunión con unos que no voy a mencionar por su nombre, porque no tiene sentido. Y tienen un proyecto, tienen una serie de temas que quieren empujar y consideran que no se le hizo caso a las organizaciones y que debiera hacersele caso. Y tienen toda la razón y es perfectamente legítimo. Y qué bueno que son una organización que puede reclamar que se les haga caso. La explicación sería, el observador consideró que los recursos a las organizaciones generan relaciones corporativas clientelares y corruptas y que, por lo tanto, había que evitarlo. Algunas organizaciones dicen corruptos ellos, pero nosotros no. Y entonces queremos. Esto es un bonito debate. Y si esto llega a una conclusión, necesitamos organizaciones, pero organizaciones productivas, organizaciones gestivas, organizaciones democráticas, entonces seguramente tendremos diferente línea en cuanto al trato con las organizaciones en la segunda etapa, independientemente de cuál de los candidatos fue el ganador. Fue el que quedara como candidato o candidata y fuera el ganador. Esa es mi versión optimista de las cosas. La versión más optimista es que si tienen un elaborador, un escritor del programa como Burría y una candidata como Sochi, pues no hay problema. Hasta sin programa y hasta sin candidato les ganamos. Bueno, ahí no hay mucho que rascarle. Pero hablabas, en la primera parte del programa hablabas de las cosas, los pendientes, que deberían de tratarse o subsanarse en una segunda etapa de la cuarta transformación. ¿Cuáles son los más importantes? Mira, yo creo que hay uno que en estos últimos, este último año ha estado cambiando. Nosotros teníamos con la idea de que un cambio de gobierno que implicaba un cambio de enfoque, ya no la versión neoliberal de lo que es el desarrollo, iba a permitir que hubiera crecimiento económico. Suficiente crecimiento económico. Porque no puedes redistribuir indefinidamente si no hay además de crecimiento económico. No es lo mismo, no es lo mismo crecer que redistribuir. Pero no puedes redistribuir si no hay un ingreso incrementado. Y esto se topó con dificultades muy severas, se topó con el tema después de la pandemia, que provocó un bajón de las economías de todo el mundo, incluyendo, claro, está la nuestra, una recuperación difícil en condiciones de una guerra en Ucrania. Sí, nos hemos topado con todas las piedritas en el camino. Ahora, en estos meses, semanas, el superpeso, que es una desgracia, porque cuando tú quieres exportar, pues no te sale bien. Pero son los últimos meses, semanas. A México le ha ido mejor en el rebote después de la pandemia que a otros países. Los que saben de eso dicen, hay dos formas, tres formas de rebotar. Tú te hundiste y vas a salir así. O sea, te vas a tardar años en regresar. La otra es, te hundiste y vas a recuperarte, te vas a volver a hundir, te vas a volver a recuperar. Es decir, en W. En L o en W. Estamos saliendo en V, chica. En V. Estamos saliendo en V. Eso está muy bien. Y quiere decir, la política de no endeudarse en la coyuntura de la pandemia fue correcta. Yo sé que no hubo recursos suficientes para apoyar a quienes perdieron patrimonio. No fue suficiente. Pero lo otro era endrogar al país. Se logró la recuperación sin deuda. México tiene muy controlada la deuda, a pesar de los altos altos tasas de interés que le incrementan bien. Pero todo esto no excluye el hecho de que necesitamos volver a crecer. Como alguna vez nos dicen nuestros abuelos, el país crecía. Sí, pues, en la posguerra, ¿no? Los años 50, 60, 70. Pero esto se acabó. Necesitamos crecimiento. No cualquier crecimiento. La relocalización, para ponerlo muy técnico, la relocalización de la actividad productiva, de las industrias que puede ser que encuentren en la frontera, en México en general, y en la frontera norte, incluso en la zona ístmica, por lo que ahora representa una posibilidad de inversión. Esto es bueno. Pero, ¿qué vas a hacer? A Tesla, Monterrey. Díselo, no la friegues. Tenemos estrés hídrico y tú vas a meter una fábrica que va a requerir millones de litros de agua. ¿Por qué no te vas al sureste? No, que no. Si yo voy al sureste, no me voy. Bueno, aquí quédate. Pero establece acuerdos para el asunto del agua. Perfecto. Una negociación. Queremos a Tesla. Queremos a Tesla donde Tesla quiere meterse, pero queremos condiciones. Yo creo que es un poco la lógica. Sí queremos inversión. Sí necesitamos inversión. Necesitamos ponerle reglas. No puede ser en el Istmo, por ejemplo, donde tienes condiciones naturales frágiles. No puede ser que digas cualquier tipo de planta. No puede ser. Tienes que respetar, además, a la población y sus costumbres. Tienes que... Yo creo que es crecimiento ordenado, crecimiento sostenible, crecimiento, digamos, encauzado por el Estado, pero crecimiento. Y sostener las políticas de redistribución. Con crecimiento puedes incrementar los impuestos sin que les duela demasiado a los empresarios y eso va a ayudar. Y, además, tienes un incremento de los salarios que tú dices, no, los empresarios van a poner el grito en el cielo porque les aumentaron el salario mínimo y esto arrastró también algunos salarios contractuales. No, es mercado. Si la gente trae dinero en la bolsa, puede comprar. Claro, se recibe el mercado. Eso es mercado. Y impuestos mayores a los empresarios es horas de infraestructura y las horas de infraestructura sirven también a los empresarios. Entonces, yo veo un panorama favorable. México está hoy despegando en condiciones mejores que otros países, pero sí, sí requerimos un crecimiento ordenado para poder sostener la redistribución, que no es nada más darle dinero a la gente, sino que es crear más escuelas, crear más hospitales, tener más médicos, todo eso. ¿Tú crees que en caso de que el próximo gobierno sea de continuación de la cuarta transformación? Que el próximo gobierno, en caso de que sea... ¿Tú, tú, del qué? ¿En qué mesa estoy? Oye, no es eso, no es el chamuco. ¿Qué no es el chamuco? Ok, te lo vuelvo a preguntar. A ver, sí, bien. ¿Tú crees que el próximo gobierno la va a tener más fácil? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, la va a tener más fácil. La va a tener más fácil en un sentido nada más. O sea, poner los cimientos es lo más cabrón. Y eso es lo que Andrés Manuel dijo una y otra vez. Estamos sentando las bases, estamos haciendo los cimientos nada más de lo que tendrá el edificio. Ya están puestos. El elefante reumático se mueve un poco, ya se mueve mejor, antes no. Y finalmente tenemos toda una revolución de las conciencias, que no es exactamente que la gente repita el rollo que les enseñan en el Instituto de Formación Política, sino otras cosas que la gente piensa por su propia cuenta. Y esto es irreversible. Lo que no puede suceder es que le apostemos a un candidato o candidata carismática al modo del observador. Eso no se repite. Y seguimos aquí en el Averno, en las tenebrosas profundidades del Averno, platicando con Armando Bartra. Y yo te quiero hacer una pregunta. Es decir, se habla de que los procesos de transformación siempre son delicados, siempre son riesgosos, y es muy fácil echarlos para atrás. Pero también se habla de que puede llegar a un punto de no retorno. Hay un punto en el que estos procesos ya es más difícil echarlos para abajo. ¿Cuál será el punto de no retorno del proceso de transformación? Sí, es una pregunta que no me he planteado demasiado, de modo que voy a tener que improvisar. Me parece perfecto. Creo que hay varias. Una cosa que ha dicho el observador una y otra vez. Necesitamos que ciertos derechos que este gobierno, que no es neoliberal, sino un gobierno comprometido con la gente y con los pobres, queden establecidos y sean constitucionales. Nada de que este gobierno tenga un programa redistributivo, que es un programa de este gobierno, y el próximo gobierno lo puede echar para atrás. Esto es ley. Este derecho está reconocido en la Constitución. Esto es muy importante. Esto no es suficiente, pero es un paso importante. Que quede institucionalista. Porque se puede cambiar también la Constitución. Claro, pero de todos modos necesitas cambiar la Constitución. Claro, necesitas cambiar la Constitución. O sea, cuando llegue esto a Chile, en caso de que llegue, como dices... ¿Cómo? ¿En qué mes estamos? Entonces podrá cambiar la Constitución o no, pero es importante que esté en la Constitución o cuando no es en las leyes. Es un punto importante. Por eso sí creo que es muy razonable decir que no son ocurrencias de este gobierno, son derechos que hay que establecer en la institucionalidad. Y esto se ha hecho, se ha hecho con adultos mayores. Muy bien. Lo otro es un problema de la correlación de fuerzas. Es decir, si tú tienes una correlación de fuerzas muy desfavorable, por más que tengas un proyecto muy avanzado y puedas durar durante cuatro años en los gobiernos del cono sur, la mayoría, y luego no alcanzar los ocho o hasta los ocho, te lo pueden echar para atrás porque la correlación de fuerzas es muy frágil. México tiene en este momento una correlación de fuerzas extremadamente favorable. Somos la excepción en América Latina. En Brasil, Lula con dificultades se le ganó a Bolsonaro, Dios mío, y tiene minoría en el Congreso. Boric tiene una dificultad terrible, están cuestionándolo y presionándolo desde la derecha fundamentalmente, pero a veces también desde la izquierda porque también no tiene mayoría legislativa. ¿Qué más? En Argentina sería lo mismo. En casi todos los países latinoamericanos con gobiernos progresistas no tiene mayoría legislativa y no puede gobernar solo desde el Ejecutivo. Claro. También tiene ese problema de que en todos los casos, casi la excepción es ciertos matices en Colombia, pero el Poder Judicial es la ultra, reacción es la derecha. ¿La diferencia ha sido...? El Poder Judicial de derecha, un Poder Legislativo con minoría, el puro Ejecutivo no la hace. Nosotros tenemos, para terminar, un elemento que es una correlación de fuerzas muy favorable. Esto hace que con leyes, instituciones nuevas, sea muy difícil revertir. Y con una opinión pública que a pesar de la campaña de desinformación de los grandes medios, siga apoyando mayoritariamente el proyecto. La diferencia... Ahorita diste varios ejemplos de países de Latinoamérica. La diferencia ha sido el gobierno de López Obrador. ¿Cómo ha manejado ese gobierno? A diferencia de, por favor, y en fin. Pero yo no les echaría la culpa. No es que sean pendejos. No, no, no. Es que está cabrón. Tú tienes una minoría. A Allende le dieron un golpe y lo mataron. Pero lo que pasa es que Allende estaba gobernando y queriendo construir socialismo con un treinta y tantos por ciento de la votación. André Manuel tiene 53, ¿no? Digo, tú ves 53 y lo conserva. Pensemos, ¿quién hizo grandes cambios? Bien o mal, pero yo creo que bien. Chávez, Chávez en Venezuela. Chávez gana con el 56 o 55 por ciento de la votación y mayorías legislativas. Es decir, necesitas tener una fuerza en el Ejecutivo, una fuerza en el Legislativo, de ser posible en los gobiernos locales. Si no lo tienes, es mucho más frágil y te paran, te frean. ¿De ahí la importancia del Plan C? Así es. Sí. Aquí hay un tema que es interesante. Pense que es mayorías calificadas y es posible. Aquí hay un tema que es interesante y que es delicado. Fíjate, la izquierda ha hecho una gran cantidad de teoría acerca de cómo conquistar el poder. Ha hecho mucha teoría al respecto, ha hecho mucha teoría acerca de cómo funciona la derecha, los viejos sistemas. Pero ha hecho poca teoría en realidad acerca de cómo conservar el poder. Sí, y construir poder. De cómo construir el poder. ¿Qué haces cuando ya llegas al proyecto? Incluso yo recuerdo, Marx ni siquiera escribía lo que es el socialismo. Cuando alguna vez escribe lo que es el socialismo, dice cosas como muy chistosas, es decir, que no tienen el rigor que tiene el análisis. Pero aquí es muy curioso porque si hay un problema acerca de qué pasa cuando accede un movimiento de izquierda al gobierno. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo puede profundizar el proyecto? ¿Cómo puede concretar sus logros? Porque aquí la experiencia que tenemos en México es que la Revolución Mexicana de 1906, 1920 y tantos, llegó al gobierno y tenía un proyecto fantástico, que es el proyecto de la Constitución del 17, y no pudo concretar muchas cosas durante décadas. ¿Cómo le hacemos para poder concretar? Qué gran pregunta. Pues hay una fórmula, pero tiene sustancia, tiene miga, que no se trata de conquistar el poder, sino de construir poder popular. No es el poder arriba nada más, sino que es también el poder abajo. Y parece importante una consulta. Así es. Eso es parte del asunto. Que tiene que ver con lo que acabas de decir. Así es. Si tienes mayoría. Pero esta es la clave. Es decir, algunos dicen, no, no queremos más que poder abajo, porque allá arriba no hay nada que hacer. Todos los gobiernos son iguales y son los capataces. Es el discurso que ustedes conocen de las montañas. Esos siempre acaban fuera de la jugada. Esos acaban fuera de la jugada. Otros, por el contrario, dicen, no, lo que se trata es de llegar al gobierno. Y una vez que tengamos el gobierno, una vez que el observador diga, ya me eligieron, ahora sí, cuarta transformación. Y no es cierto, porque hay una correlación de fuerzas. Exactamente. Necesitas seguir construyendo poder popular. Yo no creo que haya un gobierno de América Latina progresista, de izquierda diría yo, que no haya sido antecedido por movimientos sociales poderosos. Claro. No hubieran podido ganar en Brasil sin los sin tierra o sin la coordinadora de trabajadores asesorriados, la COP. No podían haber ganado en Argentina sin el antecedente del corralito y los piqueteros que dijeron que estamos en contra de los daños del neoliberalismo. No podían haber ganado en Bolivia sin la guerra del gas, la guerra del agua, la guerra de la coca. No podían haber ganado en Ecuador sin la Conaye. Y luego tuvieron dificultades para gobernar con la Conaye, para que sepan de estas cosas. Pero es una organización indígena precursora en muchas cuestiones y que abrió paso. Los movimientos sociales están en la genealogía de los gobiernos progresistas. Pero no continúan después de que eligen un gobierno, por lo general. Y no solo no continúan, sino que en algunos casos, espero que en México no, hagamos un poquito. Puede ser que algunos movimientos sociales se vuelvan de derecha, porque la derecha ya aprendió, Xochitl Galvez es el caso, que puede utilizar como palancas los perfiles y las consignas de la izquierda. Entonces, sí hay un riesgo real que tiene que ver con el tema de cómo está el ambiente político. Medirle el agua a los camotes. Y creo que nosotros tenemos una condición hoy muy favorable. El término científico, ¿no? Medirle el agua a los camotes. Es un viejo término, Marx. Sí, sí, sí. Las veces que has estado aquí, Armando, has comentado sobre la importancia de los sindicatos. Sí. ¿Crees que sí ha habido un buen trabajo con los sindicatos? ¿O se ha descuidado? ¿Están pensando ustedes en sindicalizarse? Sí, sí. Aquí en el averno hay condiciones. Sí, sí. No, yo era muy pesimista quizás la vez pasada que vine yo por acá porque decía, hijo, el movimiento social brilla por su ausencia, no hay ni madre, las organizaciones campesinas están muy golpeadas. El movimiento feminista pues de pronto aparece, luego desaparece y se radicaliza. Y del movimiento sindical decía, bueno, pues lo único que se ve que está bastante beligerante es el sindicato nacional de trabajadores minero, metalúrgicos y automotrices de la República Mexicana que está activo. Pero hoy hay más, hay más sindicatos activos. Hoy están avanzando la democratización de los sindicatos. El cambio de la ley que te obliga a que tú sepas, no te obliga, te da el derecho a saber que hay un contrato colectivo y quién firmó ese contrato colectivo, está permitiendo en algunos casos, son muy pocos todavía los que se han adscrito a este derecho, a que tú te deshagas de líderes corruptos, patronales, etcétera. Es decir, hay un cierto avance. Yo creo que el movimiento obrero en particular, no los viejos sectores, no los electricistas, no los ferrocarrileros, no los telefonistas incluso que están en resistencia desde hace mucho rato, sino otros sectores, el sector minero-metalúrgico que es muy importante, ahí están. Y están metiendo cambios legislativos. Para mí es muy significativo que en una ley que se acaba de aprobar y que nos pueden echar para atrás, porque ya se ampararon, que es la ley que tiene que ver con la minería, la ley minera, y que es una ley razonablemente avanzada, aunque hubo que negociarla con los propios mineros y que la quieren echar para atrás y ya se amparan contra ella, es una ley en la que participaron, por un lado, los defensores del medio ambiente, que están en contra de la minería tóxica, están en contra de la minería a cielo abierto por el daño que causa. Pero también se sumó el sindicato y en este caso el senador que de algún modo lo representa en el legislativo y gracias a eso se le dio una correlación de fuerzas favorables, es decir, una organización sindical que defiende a los mineros y una organización ambientalista sobre todo que dice los daños que causa la minería arriba son terribles, los de abajo que hay que defender y los de arriba que hay que proteger se sumaron. Esto es una buena, buena, buena señal. El sindicalismo está defendiendo el medio ambiente y no únicamente los intereses laborales. Hay otros ejemplos en la automotriz, hay otros ejemplos que son alentadores. Yo pensaría que ojalá que en el futuro en México vuelva a haber todo el sindicalismo que es necesario. Quizás ya no estamos en la época de que todas las organizaciones gremiales son sindicatos, pero sí de que surjan sindicatos, la mayor parte del trabajador en este país está sindicalizado y algo que voy a insistir en ello, tenemos tres millones de familias que viven del trabajo a jornal en el campo mexicano y no son los más pobres los campesinos del sureste. Los campesinos del sureste como quiera que sea tienen el árbol de mango y pueden comerse un mango cuando tienen demasiada hambre. En cambio los jornales agrícolas no tienen para dónde hacerse. Tienen salarios miserables, tienen condiciones de trabajo durísimas, viven en condiciones de agrotóxicos que los rodean. Ese es un sector al que hay que apoyar y ¿cómo lo apoyas? Bueno, pones programas para que haya escuelas, pones programas para que haya clínicas, pero les ayudas a registrar organizaciones sindicales porque si ellos no pueden atravesar la organización sindical no van a poder conseguir que el patrón los trate de mejor manera. Entonces, sindicalizar realmente que se sindicalicen y que tú favorezcas a los jornaleros agrícolas. Son tres millones. Sería una verdadera revolución. Esa sí sería una revolución en el campo y si ese es un modelo sindicato. Los campesinos se organizan de otra manera para producir, para cuidar el medio ambiente, para autogobernarse en los territorios y todo eso que ya sabemos los jornaleros. Entonces, es un ejemplo nada más. Yo creo que sí que el movimiento sindical tiene mucho que decir todavía en este país. Oye, Armando, ¿y tú qué opinas de este nuevo sindicato de neoizquierdistas, neotrosquistas que están inflamando a esta imagen del socialismo? Como dice Rafa, un análisis así más o menos ya serio. No, es que no es cierto. No puedes hacer un análisis serio de esas cosas. No, 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 eso lo dices porque tienes miedo de que ellos van a ganar. Ese es el discurso que traen que es increíble. Tienen 70% en contra y dicen no, nos tienen miedo. Hay cosas que uno no tiene que irse con la finta, que no solo son de la derecha y la derecha enmascarada, sino incluso de la propia izquierda, de la gente de buena fe, de la gente combativa, de la gente de lucha, de la gente con la que no ha estado muchos años luchando, y que de pronto confunden lo que es su pensamiento, su ideología, sus obsesiones con una correlación de fuerzas que les permita avanzar. Entonces, tienes movimientos minoritarios que dicen hay que acabar con toda la minería. Nadie piensa seriamente que puede acabar con toda la minería, pero sí puedes acotarla con una ley minera. Bueno, todos no seamos maximalistas. lo mismo podríamos decir en cuanto a los derechos de los pueblos originarios, hay que asumir estos derechos, no necesariamente significan un autogobierno que implique, por ejemplo, que no va a haber elecciones en esas comunidades, si deciden que no va a haber elecciones pueden decidirlo, pero no pueden prohibirlo a los ciudadanos. No sé, hay excesos y no hay que tragar esas bolas de molino, pero creo que en el lado de la derecha es mucho más ridículo, cambian de membrete cada tercer día y finalmente es uno solo, nada más que con diferentes máscaras. Me refiero a que todos ellos son uno solo. Sí, mira, cambian de membrete, cambian incluso de figuras, pero están cambiando de discurso de manera radical, pero detrás de eso está el mismo aparato de desinformación, pero además, para bien y para mal, tienen, controlan todavía la mayoría, si no es que todos los medios corporativos, o sea, eso tampoco podemos... Ya llegaron acá. Esa es otra reforma, esa es otra de las reformas que tienen que hacer, se necesita una reforma judicial, se necesita una revisión de cómo están los medios, se necesita una revisión de cómo está la energía en el país, y se necesitan varios procesos de varias cosas que hay que reflexionar sobre varios temas para poder profundizar el proyecto, ¿no? Sí, pero sí, sí es verdad que el tema de los medios, el tema del poder judicial, el tema de los medios y el tema de los vicios del sistema político electoral, eso que no se aline nada más o el trife, sino que es como se concibe, en Brasil, Lula también llegó la primera vez que llegó con mucha fuerza, pero de todos modos tenía minoría y tuvo que negociar con medio mundo, o sea, tienes que ofrecer cosas para tener una correlación entre fuerzas que te permita gobernar y eso es una maldición, no pudo reformar el sistema político y bueno, él duró a sus dos cuatrienios, pero después la echaron para atrás. Y luego se lo metieron a la cárcel. Y bueno, después, o sea, quiero decir, el sistema judicial es terrible, la corrupción del legislativo y la venta de intereses o más bien la venta de votos a cambio de dinero para servir a ciertos intereses es muy peligrosa en este país y efectivamente la otra dimensión son los medios, los medios masivos, pero hay algunas cosas que se pueden hacer casi por, no por decreto, pero sí por ley, o sea, necesita reformar el Poder Judicial, por ejemplo, el sistema de que se elija a los jueces. A los jueces. Eso ya ocurrió en Bolivia, eso fue una reforma que ya se... ¿O ocurrió en México en el siglo XIX? Bueno, esa es una información de nuestro historiador. No, bueno. No me la sabía, pero no lo dudo, pero digo, en Bolivia... ¿En México cuál es que llega? Mediante la elección, mediante el voto, ¿Lerdo llega mediante la elección? Claro. Y Riva Palacio, todo ese sector, en aquel entonces, a mediados del siglo XIX, se votaba directamente por el presidente y votabas también por el presidente de la Suprema Corte. Claro, claro. Pues yo creo que tenemos que volver a eso. No es sencillo, porque votas por candidatos que alguien propone. En el caso de Bolivia, el sistema era que los partidos ponían cinco candidatos y entonces la ciudadanía votaba. Y está bien, porque la ciudadanía define que este no, es impresentable. Sí, uno que es indígena, entonces la ciudadanía muy indígena en Bolivia votaba por él y demás. El tema era que los partidos mayoritarios, en este caso era el MAS, el partido del gobierno, ponían la mayor parte de los candidatos. Entonces, los partidos minoritarios decían que era una cargada porque todos... No es perfecto el sistema, la gente necesita saber por qué no está votando, hay que hacer una exposición de perfiles, pero sí, sin duda, es mucho mejor que el de cuotas. Hace un momento el Fisgón te preguntaba cuál sería el punto de no retorno. Yo creo que el punto de no retorno sería el 2024, ganar el 2024, ¿no? Es muy importante, tú empezamos el programa, tú dijiste estamos entrando en un momento histórico, yo creo que es ese, ¿no? Sí, mira, yo creo que si ganamos el 2024 y duramos los seis años, van a ser 12 años, 12 años de transformaciones más aceleradas o más lentas, de consolidación de lo que ya lograste, con dificultades que se nos atraviesa otro conflicto bélico, se nos atraviesa otra pandemia, con todo y todo, 12 años de estar construyendo un nuevo México a partir de la cuarta transformación, hace que una reversión no pueda ser total, es decir, lo que yo creo que no es posible y mucho menos después del 2024 si volvemos a ganar, es que nos regresen a la situación anterior, lo que pasa es que puede no ser exactamente la situación anterior, puede, ya no tendrá que ser burría, pueden ser otro tipo de personajes, otro tipo, sí, hay una derecha, a ver, Trump, este, es un tipo de derecha que convoca, que convoca a la gente que el neoliberalismo dejó en estacada, que convoca a la gente que perdió su empleo porque la globalización y entonces estaban armando los automóviles en México o en Brasil y entonces ellos se quedaron sin empleo y Trump es una nueva derecha, una derecha fascista, una derecha antifemenina, una derecha cocida, una derecha terrible, pero es una derecha con un discurso, con un discurso neopopulista de derecha, yo creo que eso puede surgir si es que la derecha mexicana se pone abusada, entonces van a querer regresar, pero no regresar exactamente a, digamos, a Carlos Salinas, sino a otra cosa, pero el esfuerzo por regresar siempre va a estar ahí, lo que pasa es que yo creo que el regreso es diferente después de seis años y después de dos. Yo sí creo que a lo largo de la historia tú te encuentras que hay países en los que de repente hay transformaciones tan profundas que impiden ciertos regresos, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, en México la revolución mexicana inhibió, entre otras cosas, un proceso que sí se dio en otros países de Europa y de América Latina que es el surgimiento del fascismo, no es que no tuviéramos una derecha radical en México, la tuvimos, fue la cristiana, se expresó a través de la cristiana, pero nunca llegaron a gobernar territorio y el fascismo nunca llegó a ser gobierno en nuestro país, cosa que se ocurrió en otros países. Entonces no lograron un apoyo popular. no lograron el apoyo y el tema de fondo grande, pues, extranjero en el país. Yo te voy a decir, yo creo que el tema, el punto, es decir, el 2024 si triunfa efectivamente otra vez la cuarta transformación, pues va a implicar que va a ser más difícil echar para atrás las cosas, pero yo creo que el punto de no retorno no está ahí, el punto de no retorno está en el hecho de que se tiene que mantener una movilización permanente para garantizar los cambios. En cuanto llegues a eso, ya, estás del otro lado. De acuerdo, pero también hay otra cosa que no puedes hacer. Es algo que es constante. Sí, claro, no es un punto, no es un punto, pero sí es una dinámica, es decir, vamos, es una ley de termodinámica social, yo así lo interpreto. Si no mantienes la energía social viva y actuante, no, ya lo sabemos, la gente luego se va a descansar y es diberna y luego vuelven a salir el oso del pueblo. ¿Y cómo mantienes esa dinámica? La mantienes sobre la base de una organización que no sea una organización puramente coyuntural, los movimientos sociales son generalmente movimientos coyunturales por algo incendiario, van a inundar con una presa mi pueblo, va a quedar mi abuelito, mi abuelita debajo del agua, zumba, quiero decir, me descuido también, mi abuelita, mi abuelita, y la gente dice no, 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 y se moviliza, o tienes un tema más estratégico, estamos utilizando glifosato y esto nos envenena, etcétera, y la gente se moviliza y así, pero esto es muy fluctuante, esto es ascenso, cumbre y vuelve a bajar, ahora tuvimos una protesta muy fuerte en Perú por el golpe de Estado en Perú y sin embargo se aplacó, así son los movimientos sociales, no hay estructura, necesitas organizaciones sociales con más estructura permanente, con una visión más estratégica, necesitas que embarnezca la organización social, no sólo la de los movimientos, no sólo la de la convocatoria de pronto, tú convocas hoy en redes sociales y mañana tienes una manifestación de 100 mil gente en el Zócalo y pasado mañana ya no tienes a nadie, no puede ser, entonces los sindicatos que tú decías, pues sí, son organizaciones permanentes, no todo el tiempo están movilizándose, pero son organizaciones permanentes, necesitamos lo que tú dices, una energía social que esté presionando, entendiendo que tiene que ser lo más estructurada posible, no nada más espontánea y circunstancial, pero además necesitamos otra cosa que no hemos dicho y es una correlación de fuerzas a nivel global, si nos quedamos solos nos va a llevar la fregada, alguien dijo, ¿quién dijo? no puede haber, creo que fue monedero, no puede haber democracia en América Latina si no es en muchos países, así es, uno solo no se puede, no puede ser antinoliberal un solo país, aunque sea un país gigantesco, aunque sea Brasil, con todo poder, no puede, necesitamos una correlación de fuerzas a nivel continental, cuando menos, a nivel global estamos jodidos porque el fascismo avanza en Europa, en Estados Unidos, pero avanza también el BRICS y cae la predominancia a Estados Unidos, es un escenario internacional en transición. Hoy tenemos nueve gobiernos de América Latina que son de izquierda, la gente votó por ellos por la izquierda, entendió que votaba por la izquierda, nueve, te harán diez, pero perdimos Perú, y a lo mejor ahorita está por definirse, logramos en Centroamérica otro gobierno de izquierda, nueve, diez gobiernos de izquierda al mismo tiempo, es muy favorable con la nueva secretaria, con la nueva secretaria de relaciones exteriores, que no estoy diciendo que sea mejor que la anterior, simplemente ella tiene mucho más trayectoria diplomática en América Latina y demás, yo creo que se va a fortalecer la postura de México en relación con el resto del continente, con la bronca de que yo tengo al imperio acá atrás y tengo que cuidarme de él, pero yo me afilio a la política del Cono Sur, esto nos va a dar correlación de fuerzas, no vamos a dejar un gobierno solo cuando Andrés Mullen dice yo no reconozco a los golpistas de Perú, está pagando un costo muy alto, tuvo que recurrir a Chile, que sí lo reconoce para salir de la trampa en la que se metió, pero me parece fundamental, no puedes dejar solos a los gobiernos de izquierda, no puedes dejar solos a los movimientos sociales y es un problema de correlación de fuerzas. Como el golpe en Perú, no puedes avalarlo. No, pues no, pero necesitas desalentar este tipo de golpes. Sí, sí. O sea, volviendo a esto de la dinámica del movimiento constante, ¿qué es lo que ha hecho López Obrador? Ha mantenido al movimiento trabajador, por eso la gente dice sigue en campaña, no entienden lo que está haciendo y lo ven como que sigue en campaña porque solo en campaña es cuando uno debe movilizar cuando no, cuando es importante el que haya esta movilización social todo el tiempo. Y una cosa que hay que agregar a esto y es que en estos procesos de movilización lo que sí se puede lograr es que sectores que no están movilizados se incorporen a la movilización y así es como crece la movilización. ¿Cómo quieres? No, pues por ejemplo lo que está contando Armando, es decir, durante mucho tiempo estuvieron desmovilizados los sindicatos, los grupos campesinos se están incorporando, están entrando estas lógicas. Eso cambia mucho, eso cambia todo el panorama, ¿no? Y esto solo por citar dos históricos, porque hay muchos otros actores que también se incorporan y que también se están moviendo y eso es lo que hay que procurar. Es un proceso de movilización constante y permanente. Tú dijiste algo completamente cierto que tiene dos caras, una muy, muy favorable que en efecto este gobierno es un gobierno que le apostó a la movilización social, que le apostó a la comunicación directa, que le apostó a todos los fines de semana recorrer el país, que le apostó a tener una interlocución todos los días a través de la meñanera y que le apostó a de verdad, de verdad, jugársela con los pobres y esto está muy bien. Y convocar la movilización, se plantearon varias movilizaciones, una recuerden para ver si enjuiciamos o no enjuiciamos a los expresidentes, que el observador no simpatizaba mucho con ellos, pues me obligan los enjuicios. Luego, pues el tema del revocatorio, si hay nuevo revocatorio, luego nos convoca a una manifestación después de la manifestación de los rositas y hacemos una manifestación gigantesca y ahora acabamos de estar otra vez en el soco. Maravilloso, el problema es que siempre es lo observador. No he visto una manifestación grande que hayamos convocado nosotros. nosotros, quiero decir la parte no gubernamental de la cuarta transformación, necesitamos tener capacidad de convocatoria y la gente considera que la convocatoria la tiene Andrés Manuel y tienen razón. Esto ya no va a suceder en el próximo sexenio, no igual, no igual, si alguien trata de imitarlo no la va a hacer. Entonces lo que necesitamos es una capacidad de convocatoria y de movilización de todos nosotros. Y hay la importancia del programa, no de la persona, porque no va a haber una persona y de la importancia de que el debate sobre el programa sea masivo y abajo y se generalice. Es también parte, es una forma de movilizar, además movilizar haciendo conciencia, lo cual... Y de la importancia de la encuesta, que la persona que llegue tenga un apoyo. Eso, 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 metiste el tema, que bueno, se supone que las corcholas no eran el tema, ¿no? Pero sí, es muy importante que... A ver, es que de verdad me parece monstruoso, no me acuerdo quién era, era una ministra, estoy casi seguro, a lo mejor era la jefa de los ministros, pero lo que dijo es, los partidos no tienen derecho a hacer proselitismo más que en la época electoral, entonces, qué chingadas madres hacen los partidos y no hacen proselitismo. Ah, no, ustedes nada más, cuando nosotros les digamos, ahora sí, convoquen, entonces ya sacan la foto de los candidatos y entonces hacen proselitismo, pero antes no pueden hacer, ¿cómo que no pueden hacer proselitismo? Pues eso es lo que hacen los partidos, ¿y qué es lo que hacen las personas de los partidos? Pues plasearse, ir, encabezar, dirigir, hablar, movilizarse y de ahí van saliendo los candidatos y pensar que los partidos funcionan como un maquinaria electoral solo en el periodo electoral y siguiendo las reglas del juego, es estúpido, decir, tú como partido no puedes hacer proselitismo más que cuando yo te diga es una monstruosidad. Es que no es estúpido, es una visión de lo que debe ser, de lo que es la democracia, lo que es la democracia como negocio. Claro. Es esa visión. Exactamente. Esa es la gringa también, o sea, los partidos en Estados Unidos en la guerra de los convencionales. No es estúpido, es perverso, es una visión, es una forma perversa de hacer política que en realidad lo que hace es que desmoviliza y despolitiza. Ese es el objetivo. Sí, claro. Para eso es. Pero eso sí necesitamos, no violentar la ley, sino asumir que el trabajo de un partido permanentemente es convocar a la gente a las ideas que sostiene, apoyar a la gente en sus luchas. de partido y movimiento. Y no puede ser que tú seas, repito, republicanos y demócratas en Estados Unidos, prácticamente no existen, no tienen ni oficinas, no tienen personal, no tienen nada, salvo cuando hacen las convenciones para elegir candidatos y entonces, puta madre, juntan dólares y la chingada y luego vuelven a desaparecer. Pero son negocios, hacen sus campañas, sus bolsas, llega mucho dinero, recaudan dinero entre los grandes millonarios e invierten en un candidato que les va a dar dividendos políticos y dividendos económicos que va a llegar y que va a apoyar a la industria del tabaco y a la industria armamentista que son los que invirtieron en su proceso. ¿Estás hablando de los demócratas, de los republicanos o de va por México? De los tres. Bueno, en realidad de los dos porque va por México es demócratas y republicanos. Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Armando, pues muchas gracias. No, gracias a usted, se divierte uno bastante, aunque esta vez estuvo muy serio. Ah, ya no somos serios. Así es la coyuntura, así es, y además ya nos hacemos viejos. un poquito cada día. No se les cae el pelo y todo. A mí no. De verdad es que no. Nunca. Oye, pues muchas gracias, esperamos que vuelvas a venir en otra ocasión, te digo que ya eres chamuco honorario. Sí, muy bienvenido. Gracias, gracias de veras. Poder discutir en serio de política con humor me parece que es lo mejor que puede haber en este mundo. Pues bienvenido, ya sabes. Maestro, señoras y señores, otro programón que va a tener que compartir, comentar, discutir y apalabrar. Así que cuídense mucho, nos vemos en la próxima, ya lo sabe. Adiós. Cuídense mucho. Nos vemos. Ay, chamuco para rato. Bye. Chau.